En enero el sector Zona Franca estará buscando un nuevo acuerdo tripartito, aunque no manejan todavía de cuánto será dicha propuesta, dijo Miguel Ruiz de dicho sector. A partir del primero de enero, que se incremente el 8.25%, a partir de ahí vamos a buscar un nuevo acuerdo tripartito que vamos a negociar con los empresarios, el gobierno y los sindicatos. Hay que destacar que este acuerdo tuvo una durabilidad de cinco años, que dio estabilidad, dio crecimiento al país y que vamos a evaluar su cumplimiento. Por lo tanto, uno de los acuerdos que más se ha cumplido es el que tiene que ver con el salario. Pero que el acuerdo necesitamos revisarlo y para los próximos años. Todavía no sabemos de cuánto va a ser el próximo acuerdo, pero sí decir que hay voluntad por parte de los trabajadores del movimiento sindical a negociar un nuevo acuerdo tripartito. Nosotros estamos aspirando que con el nuevo acuerdo tripartito crecer en 150.000 empleos, llegar a los 150.000. Este sector cierra el año con unos 130.000 empleos. Un salario mínimo que va a rondar por los 9.000 Córdoba en el sector de Maquila, zona franca. Más de 150 millones de dólares que aportan de manera mensual en seguridad social las empresas de Maquila. Y igual en cuanto a la aportación de Inatec. De tal manera que para nosotros es sumamente importante mantener la estabilidad, el crecimiento de este sector porque da estabilidad al país. Noticias 12, Darlene Tellez.